Música Una investigación que se venía realizando desde el día 9 de agosto cuando ocurrió un hecho delictivo donde personas a determinar en ese momento habrían roto los vidrios de una camioneta, una Toyota Hilux al romper los vidrios de la ventanilla sustraen desde el interior dinero en efectivo, 400 mil pesos y cheques y otros elementos de valor a partir de allí los investigadores de Rosario de la Frontera comienzan con las tareas de campo, investigaciones tecnológicas y logran determinar que un grupo de personas, de un grupo familiar estaban haciendo depósitos de cantidades de dinero que no condecían con su situación de vida y a raíz de eso se solicitan los allanamientos para el día viernes donde se ingresa y se procede a la detención de un hombre de 58 años una mujer de 48 y una joven de 27 quienes serían los principales sospechosos de este hecho y se procede al secuestro de moneda de dinero en efectivo moneda nacional y moneda extranjera y de los comprobantes de depósitos de dinero y de los comprobantes de dinero y de los comprobantes de dinero